Música Hace tiempo que mi vida no tiene valor Será porque dentro mío llevo un gran dolor Tú decidiste no volver ¡Gol! 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 ¡No, no, 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 no! Ya me muero de recordar Tu gran amor, tu triste adiós Ay, tu cariño, aún viviré No puedo más vivir sin ti Lejos de ti, voy a morir Lejos de ti, voy a morir Ay, cómo duele vivir sin ti Lejos de ti, voy a morir Ay, cómo duele vivir sin ti Ay, cómo duele vivir sin ti